Y esta es una información para tener en cuenta. Tres jóvenes bogotanos emprenderán desde este sábado la travesía de recorrer 3.000 kilómetros en bicicleta. La ruta será desde Santiago de Cali hasta Lima, Perú. Viajes como el de Villavicencio hasta el desierto de la Tatacoa en el Huila son algunos de los caminos que han recorrido Santiago Mateus, Luis Cardona y Julián Saldaña. Tres bogotanos que decidieron tomar la bicicleta como estilo de vida y que desde este sábado emprenderán la travesía de ir desde Cali hasta Lima, Perú. El propósito de este viaje sin duda alguna es promocionar la bicicleta no solo en las ciudades principales sino también en las zonas rurales y por todo el territorio nacional. Este grupo de jóvenes, miembros del colectivo Bacanrola, recorrerán 3.000 kilómetros en aproximadamente un mes. 3.000 kilómetros suena mucho hasta que comienzas por el primero. Al final es usar la bicicleta como excusa para que nuestro mundo sea más feliz y mejor. Desde el 2014, la burrita, marca de ropa 100% colombiana, es otra apuesta con la que estos amantes de la bici buscan compartir el mensaje por el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!